No se vayan muy lejos Javi, José, hay que entregar al tercer clasificado 550 euros. José Vera va a entregar ese trafeo, ese detalle, detalle no, son 550 pavos. Ahora hay muchos amigos de Juan Manuel Pereira y Emilio Pérez. A verlo para esta noche, wow. Enhorabuena, Javi tiene, a ver Javi, ¿cuántos son? 850 para Raico y Teco. Y el primero, espérate, ahora te lo cuento. Mira para ahí, mira. Fuerte el aplauso para Raico y Teco, que se llevan 850 euros. 1.250 para los ganadores David García y Jordi Samuel Díaz. Dice el reglamento que tenemos que entregar neumáticos también Michelin. Se lo haremos llegar a los primeros y segundos clasificados y que tenemos que hacer un sorteo. No se bajen de ahí, quietos ahí. Porque tenemos que hacer un sorteo para los otros 7 clasificados. Dice el reglamento. Sube los neumáticos y saca una foto con los neumáticos ahí, hay que hacerlo. Ese es el reglamento. Venga, vale, yo voy a buscarlo. Es lo que tiene. Con cuidado, cuidado que resbala. Estos son para los primeros clasificados. Enhorabuena a David García y Jordi Samuel Díaz. Juego de neumáticos. ¿Para qué? ¿Para el fore? ¿Para el fore? ¿Para aquí? Neumáticos para los segundos clasificados que están por aquí. Más largo. Raquel, no te vayas. Quédate por aquí porque tenemos que regalar otro juego neumático a los otros 7 que terminaron. Tengo los papeles otra allá. Ahora hago el sorteo, ¿vale? Tengo los papeles allá. Haremos el sorteo sobre esos dos neumáticos, ¿vale? Perfecto. Aplauso para la Copa Adam. Dice a Max, sí, señor. Ponlo por aquí. A Natasha le pido. Dentro del chándalo están los papeles para el sorteo. Que me cambie de pantal. Enhorabuena. Felicidades, chicos. Enhorabuena. Gracias. Y tienen que llevarla con la familia. Pero si sube la familia, tienen que tener mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado con la rampa, ¿vale? Súbense por ahí en un lado. Mucho, mucho cuidado. No se vayan los chicos de la Copa Adam. Dice a Max. Hacemos el sorteo de inmediato. Enhorabuena, sí, señor. Te bajaste, Odio. Ah, vale. Cuidado cuando bajen ahora en la rampa. Mucho, mucho, mucho cuidado, ¿vale? Estamos a punto de arrancar ya la entrega de trofeos para la Copa 1600. Automóviles Nicolás Mesa. Acuérdense de llevarse los neumáticos. Ahí están. Creo que ya tenemos por aquí. Ha estado rápida. Raquel, ¿ya tienes todos los números? No te oigas a hablar. De los otros siete, te subes tú, Raquel. Bueno, pues, hemos cerrado ya los podios también de la Copa Adam. Y ahora nos queda la 1600 y todavía la RS. Repetimos el podio que están todos ahí todavía desde la Copa Adam. Quedaban en primer lugar Carlos David y Jordi Samuel. En segunda posición los hermanos, los gemelos Raico y Teco Hernández. Y en tercer lugar quedaban Juan Manuel Pedra y Emilio Pérez. Era el podio que acabamos de ver de la Copa Adam. Pues sí, nos quedaría todavía el podio de la 1600 y de la RS. Esperemos que nos dé tiempo de darlo. Y si no, pues... Hay gente y ese bebé que ha aflojado un poquito. Pero bueno, es bonito que todo esté ahí. Y el amigo Camilo se lleva para Lanzarote dos neumáticos en el sorteo. Pues mira que bueno, le tocó el sorteo. Y lo veremos allí. Bueno, nos manda muchos saludos de muchos lados. Pero desde La Coruña también por el Facebook que nos están viendo. Qué bueno desde La Coruña. Y también leí alguno que otro desde Cantabria. Así que la verdad que... ¿Dónde llegamos? Qué lejos. Que nosotros estamos llegando aquí en Canarias. Y no, también. Porque en la península hay mucha afición al motor. Y tú lo sabes. Sí, tuvimos la suerte de estar allí. De transmitir a la religión Península también hace unos años con la radio en color. Es bonito. Y la gente guarda, puede ser, bonito recuerdo. Y nos lo comentaban. Nos daban las gracias por poder estar en casa. Allí lejos. Incluso a alguien que también vive aquí. Pero nos está viendo desde La Península. Poder llevarles ese rally a casa. Es todo un lujo para ellos, ¿no? Y ahora las 1600. Sí. Pues ya era lo que nos queda prácticamente salvando la RS. Bueno, quedaba las 1600. Que no sé cómo lo harán. Me imagino que por los grupos. A los dos podios de los dos grupos. La Copa de Autónicolás Mesa. Pues sí, en breve lo veremos. Mira, están con el Grupo 1. Que sería... En tercer lugar quedó Pablo Dorta y Sebensuí Mesa. En segundo lugar quedaba Jonathan Felipe y Lidia Quintana. Y en primer lugar, dentro de las 1600 del Grupo 1, pues Feliz David Alonso y Francisco García. Que es lo que estamos viendo ahora, el podio que se va a formar es ese. Dentro de las 1600, el Grupo 1. Mientras vemos esos planos, vamos con más patrocinadores. Con la gente que nos ha echado una manita para estar aquí. Sí, pero todavía nos quedan. Tenemos a Caney, restaurante, los mejores pollos y comida casera. Repsol, la Repsol de Palo Blanco y servicio rápido. Antaro Auto también, electromecánica. Pecan, La Guancha, con servicio rápido también. Servicio tras Centejo y Ferrecería a Centejo. Auto Jaime de Paz y taller multimarca en Icó. Juan Pedro Autos en La Matanza y en El Sobradillo. También tenemos a Bimotor, todo para las dos ruedas. Fumer Auto, tu servicio y los mejores precios en neumáticos. José Aurelio Transporte. También Pecan, La Alzadilla en Los Realejos. Comercial Donate, Cafetería José Luis en Santa Úrsula. Y también, como no, tenemos almorzado, por así decirlo, el día de hoy con el amigo Lorenzo. El carpintero, tu carpintero de confianza. El amigo Lorenzo, perdón, aquí en Santa Úrsula. También SICAR Canarias en todos los aeropuertos. Antonio Suárez Baute, hijo. La escuela de pilotos del karting de Tenerife, que también es muy importante. Y el paraíso recuperado, el hotel Hacienda de Abajo en la isla de La Palma. La verdad que a todos ellos muchas gracias. Son un total de 47 en total, contando esos 8 ayuntamientos. Y darle las gracias porque sin ellos no hubiéramos podido hacer este tremendo despliegue que ha hecho el grupo de comunicación, como decimos siempre aquí, Canal 4. Y que aparte de trabajar, nos lo hemos pasado bien. Yo creo que lo hemos pasado bien entre todos. Pero nos quedamos casi sin voz por el volumen de la... El volumen está muy alto. Tenemos que forzar la voz porque no nos oímos. Pero bueno, esperemos que nos aguante ya, que nos está aguantando hasta el final. Nos manda un beso Javi desde el karting, que siempre está enganchado con nosotros y que dice que el trabajo todo el día había estado con nosotros. Siempre está ahí, todo el día, dándonos la última hora. La verdad que gracias, la verdad también, a ti por vernos. Y nos saludamos igualmente, igual que a todos los que nos están saludando a través del Facebook. Voy a ver si puedo ver alguno que otro. Mientras digo yo que están subiendo ahora al escenario los del grupo 2 de la 1600 Autos Nicolás Mesa. Ahí vemos a los más altos, precisamente a Diego Delgado, que fue el vencedor, ¿no? Y Julito, el de casa fue el segundo. Pues sí, así quedaba el pódium del grupo 2 dentro de la 1600. Y también una bonita lucha, yo creo, entre los dos. La verdad que fue muy bonito. Vamos a ver lo que nos dicen en el Facebook también. Y a través del WhatsApp, 647-130-110, estamos en la recta final de 10 horas de televisión en directo con el Radio Arbecame Norte 2018. Pues sí, 10 horas que no han sido fáciles, pero bueno, entre todos, porque somos un gran equipo, lo hemos podido llevar a casa y la gente lo ha disfrutado. Incluso no paran, no paran desde La Coruña, como decimos, los saludos. También veo por aquí, como comentábamos, el de Javi, el del karting. Luis Hernández también nos manda otro saludo. Gustavo Martín, Carlos Javier Martín, Cándido. La verdad que hay gracias, son bastantes. Y muchas gracias a todos. Estamos subiendo todos ahora de los 1.600 para esa foto final, foto de familia, la que vamos a ver de inmediato. Y luego ya creo que nos quedan los RS nada más. Pues sí, yo no he visto todavía la mesa de trofeos, ya creo que quedan poquitos por entregar. No sé si alguna categoría se nos quedará por ahí. No, las categorías las entregaron según me iban pasando. Por eso, por eso. Entonces ya lo que queda es la RS y ya lo veremos enseguida. Y ahí estamos viendo ya el podio de esa 1.600. Que también el grupo 2, como comentábamos. Que también quiere hacer esa foto de familia. Miren ahí la lista, la mesa con los trofeos que quedan todavía por entregar. Y yo creo que sí, que lo que quedaría es la RS, ¿no? No sé, yo creo que sí. A no ser que nos vayan a dar uno a nosotros. Hombre, están igual, nos llaman y no creo, pero bueno. Un trofeo que hay que darle aquí a Dailo, que siempre está al quite, como se suele decir. Para todo el equipo, ¿no? Porque nosotros estamos aquí, pero hay otros compañeros que están desmontando todo el trabajo que hemos tenido. Y desde esta mañana, yo prácticamente todavía no me había despertado. Y ya estaban pues trabajando ahí en el tramo para colocarlo todo en el día de hoy. Y los compañeros también en el control central, en San Miguel también. También, la verdad que les mandamos un saludo desde aquí. Que espero que lo hayan podido disfrutar, aunque se hayan tenido que quedar allí. Sí, porque a Daniel le encantan los coches, ¿no? Por eso, por eso lo digo. Yo sé que está ahí muy apenado, el pobre, pero bueno. Viendo las imágenes, que disfruta con los coches. Sí, sí. Y le dio pena también no estar conmigo en el control de esto o poder aquí grabar la ceremonia, ¿no? Un saludo y la felicidad también a él, por el gran trabajo. Yo no sé lo que van a entregar ahora, ¿eh? Pues no, no lo sé. Ya me perdí. Ah, de la escudería de Aute. Vale, es verdad. Sí, es el podio de la escudería de Aute. No lo había escuchado, pero nada más que verlo tiene que ser ese, ¿no? Sí, sí, digo yo que sí. Bueno, vamos con WhatsApp, venga. 6, 4, 7, 130, 110. ¿De dónde nos están viendo? 6, 4, 7, 130, 110. Vamos con ellos. Lo busco por aquí. Y no lo van a enseñar a los terceros clasificados que lucen en los colores de Aute Ralejo. Felicidades por la retransmisión de Ralejo. Felicidades para todos los pilotos y copilotos que participaron en este evento desde Tacoronte. Estamos viendo, ya que estamos lesionados, no sé si te lo habíamos leído ya, pero la verdad que es un lujo, si están viéndolo desde casa también. A ver por aquí. El rally que hubo en el norte hoy, nos comenta, estuvo muy bien. Enhorabuena y felicidades. Así que muchas gracias. Oye, por cierto, me acaban de decir que en el rally de Gran Canaria ganó José Mari Ponce con el mini, primer triunfo ya para José Mari Ponce, con el mini, con el CA 600 Proto. Ah, qué bueno, pues mira, oye, encima, pues mira, al final, el que la sigue la consigue, él quería ganar, quería darle un premio a ese coche. Nos lo dijo el lancharote el año pasado. Sí, y que no se iba a cansar hasta conseguir algo. Y mira, pues darle las felicidades porque es un gran coche, es un bonito coche y lo ha luchado porque lo que es, de él no rendirse, de él no rendirse es lo mejor. Así que felicidades desde aquí. Y en la isla de La Palma ganó Gustavo Sosa. Y Mariola quedó segundo clasificado con su marido. ¿Y Mariola? Sai. Mariola Sai, la verdad que sí. Pues felicidades a ellos también. Y como comentamos, ya nos quedan dos podios nada más, ya nos queda la RS nada más, que me imagino que será la Super Sport, no sé cómo lo harán. Ya lo que nos quedan son los dos últimos podios para terminar con esta ceremonia en el día de hoy. Y a ver si próximamente ya los van llamando y podemos comentarles cómo ha quedado la RS también, que también es muy importante. Y yo creo que es una categoría muy difícil, porque no es fácil estar pendiente del tiempo, de cuadrarlo, de clavar ese tiempo, no es tan fácil. Oscar Álvarez, José Ángel Daria segundo, los vencedores Saúl. ¿Quedan los dos podios de las dos categorías? Pues sí, en la categoría Super Sport y la categoría Sport también. Está confeccionando, la media baja, la primera, está comentando desde el escenario, desde la rampa de llegada. Ahí nos quedamos, nos quedamos ahí. Nos vamos viendo. A los terceros clasificados, repito, Diego Luis y a Diego Martín. Trofeo ahora para los subcampeones, Oscar Álvarez, José Ángel Daria. Regularidad Sport. Y está preparado también el trofeo para los campeones, Saúl. Y el momento mey, Antonio Ebelio Pérez, felicidades, enhorabuena. Trofeo arriba, regularidad por ese señor, enhorabuena. Y el último de los podios, los últimos serán los primeros siempre, sí señor. Tercer clasificado en regularidad Super Sport. José Julio Rosario, Roberto Febre Morales con el Volkswagen Golf. Los subcampeones, Ramón Cabrera, Leonardo Pereira con el BMW 21. Los campeones, Ricardo Alonso, Kiko Marín, BMW 2002 PI. Trofeo que ya tenemos preparado para los terceros clasificados. José Julio Rosario, Roberto Febre. Ahí estamos ya para entregarlo. Recuerden que todavía nos queda el detalle de todas las copilotos que han participado. Todas las copilotos. Prepárense para subir también a la rampa que tenemos un detalle muy bonito para ella. Y entregamos trofeo también para los campeones. En este caso, Ricardo Alonso, Kiko Marín, enhorabuena, felicidades. Ya estamos entregando también el de Ramón Cabrera y Leonardo Pereira. Y así confeccionamos el último podio. Podio, regularidad, super sport. Precioso podio también, sí, señores. Gracias a la regularidad. Hacemos un punto.